...hacia el presidente y entonces lo que yo quisiera hacer o abarcar un poco más voy a estar siempre supeditado a él. Yo prefiero ser presidente de la federación para poder tener determinaciones y decisiones adecuadas y pertinentes. Esto es mi vida, esto es pasión, esto es increíble lo que la persona pueda desarrollar en su cualidad nata. Te sientes muy contento y muy a gusto. Valga la frase, ¿no? La verdad, un luchador, Félix.